Quiero denunciar a los tacaños del te quiero. ¿Cómo? No, no, no te lo voy a dar hasta el momento en el que me asegures que no me vas a abandonar en ninguna circunstancia. Es que hay que desacralizar el te quiero. Claro. Es que decimos te quiero solo en unas circunstancias muy, 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 muy concretas y que decir te quiero de repente es como que cambia un estatuto. Esto, ¿dónde lo hemos aprendido? En el cine y la televisión. Claro. Como en Friends, de repente jugaban que los tequieros tenían un valor sagrado. Me has dicho te quiero, ¿qué has dicho? No he dicho nada, se me ha escapado. Es casi como arrodillarse y pedir matrimonio. Joder, decimos verbos de mierda constantemente todo el rato, muy gratis. Que entre los señores es, ¡eh, hijo puta! Eso era el te quiero de... ¡Pum, puñetazo! De hecho, mi teoría es que Extremoduro triunfó mucho, mucho, mucho entre los señores de mi generación y un poquito antes. Extremoduro permitía a los señores cantar canciones de amor, bonita, stand-by, para mí es la canción de amor más bonita que se ha hecho en castellano, pero con, que de vez en cuando metían ahí, como los cojones y tal, y entre medio, ¿cómo para tal? Y que ese es el éxito de Extremoduro. No, como para, que somos señores, ¿eh? Cuidado, para endurecer, pero cuidado.